¡No, Juan Carlos! ¡Estás bien! ¿Qué le pasó a tu barco? ¡Pero menos mal que Juan Carlos trajo su submarino! ¡El mini submarino de Juan Carlos! Porque hoy, chicos, sale un nuevo mapa de Find the Floppa Morph O encuentra al Juan Carlos ¿Dónde estamos? Debajo del agua Y tenemos que encontrar un montón de Morph nuevos Tenemos 15 Morphs para encontrar Y yo ya tengo el submarino, el difícil Que ahora les voy a mostrar cómo encontrarlo Pero antes tenemos que verse a alguien con vida dentro del barco ¡Juan Carlos! ¿Qué es esto? ¡Oh, que es un equipo de buzo! ¡Mira las patitas de Juan Carlos! ¿Que ahora puede nadar abajo del agua? ¡Vamos, Juan Carlos! Pero, Juan Carlos, ¿qué hiciste para romper el barco así? Lo partiste en mil pedacitos ¡Oh! Pero cae un ave gigante ahí arriba Podríamos ir a verlo ¡Esperen un segundo! ¡Esa planta se ve un poco sospechosa! ¡Oh, Tomá! ¡Que le salió pasto arriba de la cabeza a Juan Carlos! ¿Hace cuánto que no te mareás o te cortás el pelo, muchacho? Que te salieron plantas arriba de la cabeza ya ¡No pasa nada! Después lo llevo al peluquero a Juan Carlos ¡Vamos a subir hasta el lobby de ahí arriba! ¡Pero mira lo que podemos saltar ahora! ¡Ey! ¿Por qué hay un coral pequeñito ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡Tomá! ¡Coral Flopá! ¡Que le salió un coral de arriba de la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá qué bonito que es! ¡Pero Juan Carlos, tenés que empezar a cuidarte un poco más! ¡Te salen corales de arriba de la cabeza ahora! ¡Vamos a seguir yendo hasta el lobby de ahí arriba! ¡Que parece que es súper alto! ¡Y seguramente haya algún Flopá! ¡Que ya lo veo! ¡Que ahí hay algo! ¡Dale Flopá! ¡Vos podés! ¡Entrenamos toda la vida para estos! ¡Vamos! ¡Oh, es un almejo! ¡Tiene una perla dentro! ¡Tomá! ¡Ja, ja, ja! ¡Está escondidito dentro de la almeja! ¡Juan Carlos! ¡Pero qué es eso ahí adentro! ¡Sale de ahí! ¡Que no te va a atacar nadie! ¡Que ya le dio miedo estar abajo del agua! ¡Y todo que hay ahí! ¡Dale almeja que vos podés! ¡Dale Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Trotumán! ¡Es Trotumán! ¡Se convirtió en una tortuguita! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece una tortuga ninja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero en qué más te vas a convertir Juan Carlos? ¿Ya fuiste una tortuga, una almeja, un coral? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Un tiburón? ¡Dale Juan Carlos! ¡Vení! ¡Vamos a comer un poco de pastito acá! ¡Un cososo! ¡Oh! ¡Que hay un animal! ¡Cuidado Juan Carlos! ¡Que te puede atacar! ¡Cuidado Tortuguita! ¡No queremos que nos tire tinta el calamar! ¡Toma! ¡Lo atrapamos! ¡Sí! ¡Mister Tentáculos! ¡Juan Carlos! ¡Que se te salen los ojos para afuera de la cabeza! ¡Es facherito este gorrito, eh! ¡Oh! ¡Que hay una sirena ahí arriba agarrando algo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me roben el Morph! ¡Es un erizo! ¿Será Sonic? ¡Dale Sonic! ¡No! ¡No! ¿Pero qué le pasó? ¡Se pinchó todo Floppa! ¡No! ¡Juan Carlos! ¿Dónde te sentaste? ¡Que tenés pinches por todos lados! ¡Espero que no te hayas pinchado el cabuce! ¡Oh! ¡Que ahí enfrente tenemos otro hobby! ¡Y hoy está el submarino flotando! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Oh! ¡Que este salto es bastante difícil! ¡Dale, Juan Carlos! ¡Que tiene doble salto abajo del agua! ¡Casi se caí! ¡Juan Carlos, dale que vos podés! ¡Yo sé que podés! ¡No, Juan Carlos! ¡Te dejes que podías! ¡Dale, Juan Carlos! ¡No me hagas quedar mal adelante de la gente! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Agarramos el submarino! ¡Toma! ¡Que estamos arriba del submarino! ¡Juan Carlos! ¡Creo que te salió un grano arriba de la cabeza! ¡Que tiene un grano en la frente, Juan Carlos! ¡Vio dos cosas de acá! ¡Primero arriba del panteón este veo algo rosa o algo así! ¡Y después acá tenemos que ese es una estrella de mar! ¡Lo agarramos! ¡Toma! ¡Que es una estrellita de mar! ¡Pero, Juan Carlos! ¡Que te pusiste arriba de la cabeza! ¡Si querés ser una sirenita! ¡Espera que encontremos a la sirenita! ¡No te pongas una estrella en la cabeza! ¡Dale, Juan Carlos! ¡Que tenés que llegar volando hasta allá, eh! ¡Es tu oportunidad, Juan Carlos! ¡Denle! ¡Vamos! ¡Que llegó! ¡Que llegó! ¡Un axolote! ¡Mira que bonito que es Juan Carlos! ¡Que tiene colita y todo! ¡A ver! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Juan Carlos el axolote pasando por acá! ¿Qué es eso? ¡Que hay una burbuja! ¿Podemos respirar con eso abajo de tu boca? ¡Se convirtió en una pelota que es una burbuja de aire! ¡Cómo me gustan los Juan Carlos redonditos! ¡Es muy bonito! ¡Quiero que me dejen en los comentarios, chicos! ¿Cuál es el mejor Juan Carlos que encontramos en esta actualización? Después de terminar de ver el video de todos los que encontremos, me tienen que dejar en los comentarios. Y al final del video les voy a decir cuál es mi preferido. ¡Que está el trono del rey Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Hoy es tu turno de ser rey! ¡Tumó el tridente flopa! ¡Mirala Juan Carlos el guerrero! ¡Eh! ¡Que solo puede haber un rey en este reino! ¡Salí de acá te clavo mi tridente! ¡Salí de acá caquín! ¿Por qué se llama caquín? ¿Y acá dentro del castillo? ¿Ya que ser rey puedo pasar? No, permiso... ¡Oh! ¿Qué puedo pasar? ¡Tumó! ¿Y acá hay un flopa secreto? ¡Dale! ¡Nada de esto es un flopa! ¿Y para qué se puede entrar adentro del castillo? ¡Que no me dieron nada! ¡Oh! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos a ir a la parte de la...! ¿Por qué hay un pescado atrapado dentro de la piedra? ¡Eh! ¡Pescadito está bien! ¡Tumó! ¡Que es un pescado! ¡Es un pescado enojado! A ver, el pescadito, Juan Carlos. Creo que me gusta más como pescadito que como gatito, ¿eh? Miralo, miralo qué bonito que es. Y aquí en la parte de las piedras hay algo más. No puede ser que haya un pescado. ¡No, dos moscos! ¡Hay un portal! ¡Tomá! ¡Oh! ¡Que estamos en una nueva parte! ¡Ah! ¡Capaz que acá está la sirena! ¿Pero dónde está la sirena? ¡Ah, miren que ahí arriba hay una corona! ¿Voy a ser la reina ahora? ¡Tomá! ¡La sirenita! ¡Miren qué bonita que es! ¡Juan Carla! ¡Es muy linda, Juan Carla! ¡Y nos falta un solo Juan Carlos! ¡Que nos falta el tiburón! ¡Yo quiero el tiburón! ¡Que la sirenita va moviendo la colita! ¡Que va moviendo la colita mientras camina! ¡Qué bonito que es! ¡Oh! ¡Acabo de ver un tiburón meterse en una cueva! ¡Oh! ¡Que se metió de adentro! ¡De ahí adentro saldrá el tiburón! ¡Tiburón, acá! ¿Otro portal? ¿Hola? ¡Oh! ¡Que está el tiburón ahí! ¡Hola, señor tiburón! ¡No me venga a atacar, por favor! ¡Tenemos que llegar del otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No que ven el tiburón! ¡No que ven el tiburón! ¡No que ven el tiburón! ¡Sale con... ¡Jarro! ¡Dale! ¡Que el tiburón te come! ¡Dale! ¡Lo dejé trabado! ¡Que lo dejé trabado! ¡Vamos! ¡Soy eso que vos podés! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Lo agarramos al tiburón, señor! ¡Vamos! Yo soy el tiburón de abajo del agua Y todo el mundo tiene que dejar like en este momento Para que no me lo coma ¡Miren lo flaquito que estoy! ¡Dejen like, por favor! ¡Es muy lindo el tiburón! ¿Me vas a acordar de cuando tenía el tiburoncito arriba del hombro? Quiero que me dejen en los comentarios A ver quién se acuerda cuando tenía el tiburón Pero de este mapa nuevo ya tenemos todos los nuevos morphs Así que vamos a volver al espacio ¡Oh! ¿Qué hora hay un ovni en el espacio? ¿Pero cómo? ¿What? ¿Qué? Si eso no es... ¿What? ¿Por qué se ve de abajo nada más? ¡Tumón! Tenemos que hacer un camino secreto para llegar hasta el ovni ¡Vamos a hacer eso que vos podés! ¡Dale! ¡Vamos! Tenemos al UFO Floppa Se convirtió en un alienígena ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora puedo volar con el UFO? ¡No, que no vuela! ¿Por qué siempre me estafan así? ¡Uy, que con la esquina tenemos algo! ¿Qué es eso? Parece un orbe ¡Tumón! ¡El orbe Floppa! ¡Otro redondito! ¡Cómo me gustan los flopas redonditos! ¡Mirá qué facherito que está Floppa! ¿Pero antes estaba ese planeta rojo ahí? ¡Es gigante ese planeta! ¿Podemos llegar? ¡Ah, que hay algo rojo destilado! ¡Para, para, para! ¡Que acabo de ver salir un flopo de lava saltando de ahí arriba! ¡Oh, que tenemos un volcán ahora dentro del volcán! ¡Lo agarramos! ¡Toma, volcán o flopa! ¡Que tiene un volcán en la cabeza! ¿Y este rojo de acá es un Morph? ¡Oh, lo agarramos! ¡Toma! ¡Aujero negro! ¡Es un flopo de agujero negro! ¡Toma! ¡Mirá qué facherito que está! ¡Eh! ¡Que te voy a observar con mi agujero negro! ¡Eso suena medio feo! ¡Y que hay algo cumplido en el caso de su eje bus! ¡Toma el flopo de neón! ¡Pero mirá cómo brilla! ¡Que brilla más que mi futuro! ¡Y este planeta sí que no estaba antes, eh! ¡Uh! ¡Hay que ir con cuidadito acá! ¡Vamos! ¡Dale flopa que vos podés, Juan Carlos! ¡No, Juan Carlos! ¡Vamos que llegamos a Saturno! ¡Y tenemos el último flopa! ¡Pero con Saturno significa que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos! ¡Espero que les haya gustado un montón! ¡Si quieren más flopas, déjenlo en los comentarios! ¡Y mi flopa preferida de esta actualización es el tiburón! ¡Así que les mando un beso enorme y nos vemos en un nuevo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!